¡Sáltamelo papá! ¡No! ¡No lo podré, no quiero! ¡Tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, dos, tres, dos, uno, diez! Yo referente, tú no oponente, sin interés Yo sé que te ordenaría a ti en AliExpress Ya te he matado y hoy lo hago otra vez Al parecer te volví adicto al DMT Calla inepto, solo pretendo Hacer más barras sin un presupuesto Que bajo estás cayendo Que tienes un pique con un novato sin puntos de ascenso Tengo un pique con un pato sin puntos de ascenso Como en el ascenso me estoy buscando mi puesto Lo tuyo es rap sin presupuesto No te preocupes que yo aquí te lo presto Lo que estás haciendo haces falta de admirar Y créeme por ese concepto te voy a respetar En las confederaciones la va a ganar Damián En dos semanas no vas a tener nada de especial Pues que me pasen ese pinche personaje Que vine a mostrarte mi lenguaje No interesa que aquí no importe mi mensaje Me bajo a la plaza para demostrarles que no hay quien me baje Es un personaje lo que me dice este MC Y claro te doy la razón y te digo que sí Porque te está puteando casa, respeta José Luis Negro, este puesto no es para ti Ey, pero este no se repela No tiene nada de rap ni tampoco mi escuela Que conozca a José Luis, pues relax Que te elimino aquí, luego invítame unas chelas No te invito a chelas, págame las tuyas Y esperar que la cita no fluya Ey, yo no quiero mis chelas, pedazo de puta Quiero fomentar el odio, pero que me discutas Ey, pues si tienes chelas, tira rimas crudas Que por lo pronto las tuyas no son tan astutas No aportan esta cultura Shakira tenía razón, al parecer los hombres no facturan No facturan los hombres, esto hasta puede ser Porque este rapero solamente imprimo Y yo no me vendo, amigo En lo que tú te vendes yo me cotizo Me se cotiza, pero si está medio menso Viene para mí y lo llevo de regreso Que tú te imprimes, menso Yo imprimo más fotocopias de mí que si me llamara Jacob No, calla, pobre plebe Tú no haces copias, negro Tú las eres Así que vete, no seas plebe Compadre, faltó una batalla Pa' que chingaras a tu madre ¡Tiempo! ¡Fuerte, plato! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Gonzo, regadito la cuenta de 3, 2, 1 ¡Tenemos réplica! Gracias Quiero ver que están buenos, son de las cocinas Y quiero ver su razón para que no ¡Qué, qué, qué! ¡Tiempo! 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 Tu dios seria ¡Tiempo! Quiero que lo hagamos ¡Tiempo! ¡3, 2, 1 ¡Tiempo! Y me meto en el hueco Sinceramente te rompo Sin presupuesto Do súper de Lo que valgo Y también sé lo que me merezco Yo ya había ganado esta batalla Porque quieren salvarlo ¡ifier esto inepto! ¡Ey! ¡Estás a punto de apodarte La bestia del pinc sólado ¡Oh! ¡Yo soy la bestia! De manera drástica Pero logged en buena la gente ¿Qué tiene ataques? Y líneas erráticas, que se vaya de aquí Porque sé que tus líneas solamente me recultan plásticas Solo porque es aquí y es buena esta plática En tu cocina me llevo hasta las frutas de cerámica Es que es pa' hablar de cocina, eso nunca lo apoyaste Porque me metieron platos rotos y yo me hice un restaurante Negro quedaste, a vete a la verga Por apoyo a lavarte antes Yo si lavo trastes porque no saben si sabían que estoy de Tabasco Así que a los trastes y a los restos yo desde chico nunca les tuve el asco No tengo ningún problema, hoy vine a reservarlo Te aventaron platos rotos y aquí estás para pagarlos Todo esto hay que hacer no lo puede ser Este rapero que es muy malo y aparte para pedecer El hijo de puta tu nivel es demasiado malo y no me ha dejado el nivel Porque para mí no la rapé hace días y posiblemente hasta dos me trabé Que me quemó y ya va la nala, cómeme todos los platos rojos por todos los que la ven Lamentablemente no tiene todos mis versos ni tampoco lo que yo tengo de IQ Tú pensabas que podías igualarte contra mí pero sin embargo nunca le has mostrado mi virtud A toda la gente que está aquí, mejor que le pongas más actitud Y que te vayas de aquí, no por batalla sino por salud Yo no me voy por salud, porque a mí no me importa mi salud Estoy a falta de mi actitud, así que chingados eres tú Yo me puedo ir de esta batalla y me puedo ir de salud Porque hiciste lo mismo justamente en la Red Bull En la Red Bull no me vi como un buen competidor ni tampoco como una pieza Pero no interesa el árbol torcido al pincel, yo creo que se endereza Porque Gonzo demuestra ser humano, a diferencia tuya se tropieza Yo soy los fármacos y la farmacia, estás haciendo rica a mi empresa Muy bueno lo que dice en turno, este rapero tampoco facturo Que le doy por culo, en la Red Bull me habló este mulo Porque para mí ni disimulo y mi primi solamente facturo Esto es como fumar un baixa ante la Red Bull, negro pasa turno Qué triste que me hable de otros participantes Solamente así podría hacer el aguante Vieron por qué Gonzo es alguien relevante Requieres que tenga trayectoria para que esto sea interesante ¡Tiempo! ¡Un fuerte aplauso! Bien caballitos, jueces Estamos de ese lado a Gonzo Casas, benedicto a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se la lleva Gonzo! ¡Un fuerte aplauso!